Nos encontramos desde Fundaniquén, mire qué terrible, una menor que prácticamente está quemado todo su cuerpo urge ser trasladada a otro país, pero no se tienen los fondos, los recursos para hacerlo y es necesario hacer este llamado para poder solicitar esta ayuda y que se pueda lograr trasladar a esta menor, que sea Alfredo Ortiz quien nos acompaña, quien es el portavoz de esta institución, que nos detalle. Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a la población hondureña. En efecto, como usted bien lo ha mencionado, en el Centro Hondureño para el Niño Quemado, gestionado por Fundaniquén, está hospitalizada una menor de nueve años de procedencia, Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, quien se vio afectada por el derramamiento de querosén cuando un candil cayó sobre su cuerpo y causó quemaduras de tercer y cuarto grado, lo que la ha mantenido en la unidad de cuidados intensivos y lamentablemente ella se encuentra en graves condiciones según el diagnóstico médico de los especialistas de este centro asistencial, por lo que se necesita de inmediato ser trasladada hacia Estados Unidos, donde ya coordinamos con el Hospital de Galveston, un centro asistencial especializado en el tratamiento de quemaduras y que cuenta con un banco de piel, que es lo que requerimos o lo que necesitamos para que esta menor pueda ser tratada en debida forma y tenga oportunidad de vivir. Esta menor de nueve años sería trasladada entonces hasta Galveston y necesitamos de un avión o ambulancia de manera urgente para poderla trasladar en las próximas horas y con esto poder tener la oportunidad de salvar la vida de esta menor. Ya hicimos una coordinación o una comunicación, mejor dicho, con el ministro de Comunicaciones de Casa Presidencial, don Ibis Alvarado, para poder solicitar la ayuda necesaria y poder contar con los fondos o la aeronave que nos ayude a trasladar a la menor hacia Estados Unidos y, como ya lo mencioné, tener la oportunidad de brindarle a la menor cuidados oportunos debido a la gravedad y profundidad de las quemaduras que, como mencionamos, son de tercer y cuarto grado. Esperamos tener la respuesta positiva en las próximas horas y de esta manera poder hacer efectivo el traslado o la movilización a la Unión Americana desde el Centro Hondureño para el Niño Quemado, donde el equipo de especialistas brindan a esta menor cuidados especializados. Sin embargo, la limitante que nosotros tenemos, no solo en Honduras, sino también en Centroamérica, es que no se cuenta con un banco de piel y ante este tipo de afectaciones o de quemaduras profundas como las que ha sufrido la menor de nueve años procedente de Jesús de Otoro, es necesario trasladarla hacia Estados Unidos. Las imágenes son desgarradoras. Yo mire las fotos de esa menor. Entre más días pasen, la vida de ella está corriendo más peligro. Claro, entre más se extiende o entre más tiempo pase, la menor se va a ver seriamente afectada. Las posibilidades de vida van a ir disminuyendo y es por ello que nosotros le compartimos a usted, amigo televidente, pero también a las autoridades del gobierno central, que necesitamos trasladarla de manera urgente. Y esto es evidente porque hemos trasladado el resumen clínico donde está el diagnóstico y las condiciones en que se encuentra la paciente. Los especialistas han hecho ese trabajo y esa coordinación de compartir la información para poder buscar la ayuda necesaria y que esto se haga efectivo en las próximas horas, porque no podemos esperar tanto tiempo. Y esperamos que no reportemos un deceso más en este centro asistencial, donde la tasa de mortalidad es bastante baja debido al trabajo de calidad que realizan el equipo de especialistas, las profesionales de la enfermería y auxiliares en ayuda o en beneficio de los necesitados cuando de niños quemados se trata. Alfredo, ¿y siguen llegando más menores con heridas realmente graves? El aumento de quemaduras en menores de edad es desmedido y aquí queda evidenciado un tema muy importante y es la negligencia de los padres de familia. Yo hago un llamado en esta oportunidad al Ministerio Público que empiece a hacer el trabajo que corresponde a deducir responsabilidades porque esto es desmedido y es necesaria la participación de todas las instituciones que tienen que ver cuando de menores se trata para ver qué está sucediendo y poder realizar una campaña en conjunto, el Centro Hondureño para el Niño Quemado gestionado por Fundaniquem con los medios de comunicación además, porque la responsabilidad del medio de comunicación no solo es venir a reportar y transmitir la información, es volverse parte de para poder ayudar a la población a que se pueda educar, a que pueda tener conciencia y es necesario entonces emprender una campaña de conciencia, una campaña de prevención donde los actores protagonistas deben ser parte y ponerse la camisa en favor de los niños porque realmente son los que más sufren y si no lo podemos ver en la sala de hospitalización del Centro Hondureño para el Niño Quemado y así diferentes temas, pero en este caso nos corresponde hablar de niños quemados. ¿16 menores hay ahorita? Son 16 menores en sala de hospitalización, así nos hemos mantenido a lo largo de este año de enero a agosto, son más de 265 emergencias atendidas, más de 200 menores hospitalizados con el 79% de ocupación hospitalaria, esto es realmente preocupante y debemos hacer algo al respecto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados y para ello todos tenemos que aportar un granito de arena para poder hacer posible que los niños quemados disminuyan las estadísticas de los reportes de menores quemados. ¡Gracias!